Hubo un día en que María no hizo la voluntad del Señor, y al ella no hacer la voluntad del Señor, pecó. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué día fue ese? Bueno, fue el día en que el Señor estaba enseñando en el templo, como Él tenía la costumbre de hacer, y María y sus otros hijos llegaron a buscar a Jesús. Mandaron a un varón que entrara en el templo y le avisara a Jesús que María y sus hermanos estaban afuera. Cuando Jesús escucha estas palabras, le dice al hombre que había sido enviado por María y sus hermanos a decirle que estaban afuera esperándolo. Jesús le dice, ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Y extiende su mano y señala a sus discípulos. Oiga bien, que no extendió su mano y señaló a María y a sus hermanos que estaban afuera. Señaló a los que estaban con Él dentro del templo. He aquí mi hermana, mi hermano y mi madre. ¿Quiénes eran los que eran sus hermanos y su madre? Los que hacían la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad del Padre, dijo Jesús, este es mi hermana, mi hermano y mi madre. Esto quiere decir que María y sus hermanos, María y sus hijos, no estaban haciendo la voluntad del Padre. Es decir, que estaban pecando por no hacer la voluntad de Dios. O dígame usted, que si usted no hace la voluntad de Dios, usted está haciendo bien. ¿Acaso el que no hace la voluntad de Dios no está pecando? Claro que está pecando, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Mas el que hace la voluntad de Dios, obedece al Padre. Gloria al Señor. O sea que ese cuentico que tienen los religiosos católicos, donde dicen que María nunca, pero nunca de los nunca, pecó. Ese día sí pecó. Porque en vez de dejar a Jesús enseñar en el templo, lo quería impedir sacándolo para afuera. María sabía que Jesús venía a salvar a su pueblo. Se lo habían profetizado. Y este salvará a su pueblo de su pecado. María sabía cuál era la voluntad de Dios. María sabía que tenía que dejarlo en el templo porque iba a estar enseñando, sacando a la luz. La verdad. Pero María dijo, búsquenlo. Yo lo estoy llamando, sáquenlo para afuera. Y el Señor dijo, en otras palabras, esta no es mi madre ni mis hermanos ahorita. No, 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 no. Mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Estos son mis hermanos y mis hermanas. Y esto se puede saber. Quienes son nuestros hermanos. Usted no le puede llamar hermano a cualquier persona. Mucho menos a los religiosos. Mucho menos a los católicos. Mucho menos a los testigos de Dios. Mucho menos a cualquier persona que no profese la misma fe que nosotros profedamos. No podemos llamar hermanos ahí. Porque los hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y esto se va incluso también hasta dentro de la congregación. Los falsos hermanos. Los falsos hermanos no son nuestros hermanos. Porque no están haciendo la voluntad del Señor. No importa si se llama ser cristiano, cristiana, evangélico, evangélica. Si no hace la voluntad de Dios. Si usted no ve que la persona está dando frutos de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo lo va a poder llamar hermano? No es hermano. O sea que se les cae el cuentico de los católicos de que María nunca pecó. Pues ese mismo día el Señor la negó. El Señor negó. El Señor negó que María y sus hijos eran sus hermanos y su madre. Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Más aquellos que estaban sentados ahí. Escuchando la palabra del Señor. Porque eso es lo que tenía que estar haciendo María. María debería estar dentro también ahí escuchando. O cerca ahí escuchando. Y sus hermanos también. Pero no, ¿verdad? Él quería estar afuera. Llamándolo para afuera. Él quería hablar con él. Cuando el Señor tenía que estar dentro del templo enseñando. Claro que el Señor no solo enseñaba en los templos. Se enseñaba en las plazas. Enseñaba mientras iba camino. Y sanaba a los enfermos. Y levantaba a los paralíticos. Y rescataba a aquellos que estaban perdidos. Pero una de las obras. Y una de las misiones que él vino a cumplir. Era enseñar. Y eso se lo creía en pedir. Y el Señor dijo. Estos no son mis hermanos y mi madre ahorita. Sino los que hacen la voluntad de Dios. Es decir que María pecó. Y tuvo que arrepentirse de ese pecado. Como todos nosotros hemos pecado. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Para poder ser salvos. Y entrar a la patria celestial. Dios los bendiga.